Hey Peter, ¿sabes cuáles fueron los juegos más vendidos de la primera Xbox? Por supuesto, aquí tienes los 5 juegos más vendidos de la primera Xbox. En el quinto lugar tenemos a Project Gotham Racing, con 2,5 millones de unidades. En cuarto lugar situaríamos el Fable, con 3 millones de juegos. En tercera posición el Halo Combat Evolved, que consigue el bronce con 5 millones de copias vendidas. En la plata situamos a Tom Clemson's Splinter Cell, con 6 millones que le dan esa segunda posición. Y por último, en primera posición y consiguiendo el oro, tenemos a Halo 2, este shooter que apasionó a tanto y que vendió 8,46 millones de copias. ¿Y tú? ¿Qué juegos reventaste más en la primera Xbox?